El central más caro en la historia del fútbol, Balón de Oro, y ahora con una nueva posición. ¡Chacos! ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy, review de Harry Maguire. Miren esas estadísticas, 5 skills, 4 de pierna mala, 1.94 de altura, delantero centro, 91, aceleración, 96, sprint, casi remate imperfecto, 99, 99 en penales. El pase interesante, tiene 24 de pase corto, buen pase largo, buen efecto y buena visión. El regate sí lo han matado mucho, tiene buen conteo de balón, 97, pero poco balance y poca agilidad. Igual en play 5 prefiero que esté así para el Lengy. Físicamente es impecable una carta que tiene 99 en fuerza, poca energía a lo malo, buen salto por ahí, 92 de cabezazo también para carta, con estilo, pase largo, cabezazo potente y tiro con exterior. ¡Chacos! ¡Son nuevos en este canal! El Papa Suíta les invita a que se suscriban. Vamos a probar a ese amigo Harry Maguire, que se ve una cartaza. Y a ver si por un ratito de central, ¿no? Vamos a ver qué tal va Harry. ¡Oh, Harry! ¡La defensa de Maguire! ¡Ay, qué tiro! ¡Harry! ¡Harry Maguire! ¡Harry! ¡Ay, Dios! Es un troncazo, Dios santo. ¡Harry! ¡Harry Maguire! ¡Aaah! ¡La tercera vencida, Harry! ¡Qué golazo de Harry Maguire, chacos! ¡Espentacular! ¡Ojo! ¡Se fue el rival! ¡Otra vez, oye! ¡Vamos a pegarlos en PlayStation 4 de esos hombres, eh! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Harry Maguire! ¡Sigue jugando! ¡Oh, qué buen pase de Harry Arnold! ¡Vamos! ¡Uh, pucha! ¡Qué bruto es este Harry Maguire! ¡¡ Pearce! ¡El Dios! ¡Vamos, Harry! A ver, mete una, falla otra. Eso sí, eh. vivo bruto para jugar, pero... ¡Uô, pucha! Ahora sí, golazo de Harry ¡Masguayer! El dios Golazo de Harry ¡Harry! ¡Harry! ¡Harry McQuire! Qué golazo, amigo Buen gol de MacWire, gritándolo allí En momentos importantes Como su ídolo Como su compañero ¡Qué golazo! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Maguayer! ¡Oh, qué golazo! Recuperándola ¡Qué grande Harry! En los momentos importantes Al ponerlo de central a un ratito ¿Qué pasa si ponemos a Harry McQuire De central? Quiero para afuera Y metemos a Samuel Eto'o ¡Harry! ¡Ay! ¡Ay, Harry! ¡Ay, Harry! ¡Mete la pata, amigo! ¡Harry McQuire! ¡Qué grande Harry! ¡Recuerdo, recuerdo de Vietnam! ¡Sácale, Harry! ¡Qué pase! ¡Hermoso, candidato! ¡Harrie McQuire! ¡Harrie McQuire! ¡Oh! ¡Harrie McQuire! ¡No salvo el potito! ¡No salvo Harry! ¡No salvo Harry! Haz la pregunta de Alexander de Arnold en los comentarios de este video ¡Harrie McQuire! ¡Harrie McQuire! ¡Mi抵쟁io! ¡Mac quero! ¡Mas aquí что! ¡Harrie ¡Harrie McQuire! ¡Se met Hartie! ¡Ah! ¡Harrie McQuire! ¡Harrie Mc McQuire! ¡Harrie McQuire! ¡Ay no! ¡Harrie McQuire! mire la velocidad que tiene harry mcguire y muy bien portero del rival bueno chicos conclusión de este amigo harry mcguire a ver hay que ser sincero la carta bajó de 2 millones se fue aproximadamente a las 300 mil monedas 400 por ahí opinión personal no me gustó más que un harry kane no me gustó más que un peter check no me gustó menos que más que un recharlison es una carta que es más que nada diversiones de harry mcguire pues lo chistoso que es en la vida real y por las cosas que le han pasado en su vida y que sí que se llama wire su tiro es mal o sea no me parece un tirazo que tenga como peter check por ejemplo es muy torpe demasiado de las cartas más torpes de delantero que pueda en mi vida o sea igual se defiende si es que con equipos o rivales no tan difíciles puede hacer bastantes cosas de este harry mcguire si vete goles eso sí su tiro no me parece malo tampoco o sea es un buen tiro pero claro comparando con cartella peter check y charlison el mismo lección de arnold que está por acá me parece que ahora no el pate mejor que este amigo mcguire por 300 mil monedas yo no lo recomiendo prefiero comprarme a richarlison y bueno porque ayer sigo por acá para que y no me pareció mejor que un harry kane lo que pasa es que claro este mcguire lo puede sentir más blando con menos peso que un harry kane porque tiene las cinco de skills y eso aporta mucho pero la realidad es que comparando con un harry kane harry kane es un jugador más seguro que este amigo mcguire lo que sí también me molesta es que es un chaco que no salta no salta esta carta no sé no le gusta saltar no sé chaco se me complica mucho cabecear con él pero es el dios del fútbol o sea no vamos a decir que no lo único que puede si este harry kane harry kane harry mcguire es que si quiere poner el central ponlo porque al final claro no no va a ser mejor que un marquinhos ni que un no sé que ha salido hace poco un mitrovich por ejemplo pero bueno si eres fan de harry mcguire por lo acá no más no pasa nada igual se va a remete cuerpo eso sí no mete la pata es lo han hecho bastante bien para que no sea defensa es harry mcguire gran carta chacos pero claro o sea si soy sincero esta parte no es soy sincero para mí cantona check y charles son harry kane noyer rudiger incluso levandowski por ejemplo me parece mejores cartas no sé no me gustó mucho el tiro no me pareció más mentiroso el tiro de mcguire pero está bastante bien es más que nada no es que sea mentiroso en sí sino que el tipo de cuerpo es malísimos es un tipo tengo un caso o no tengo un caso muy estúpido o sea es una carta que es muy tonta en game parece que bruta por decirlo así igual es una carta que bastante rápida yo en velocidad le pongo el it1 seguramente lo que mejor tiene la carta es muy veloz el engine o en tiro aunque no diga que es un tirazo yo le pongo el it2 me parece un buen tiro es un tiro que es ya mejor que el de un nembape oro el pase le parece bastante bueno también el it2 y el regate acá lo matamos es un oro uno tremendo es un tipo muy torpe físicamente hablando es un chaco que está bastante bien le falta un poco de energía y salto in game pero el tipo de cuerpo es un tipo que gana bastante físicamente el engine no así que para mí aporta mucho en esas cosas del juego 350 mil monedas es inglés química con con dejea química como ambisaca si lo tienes con ese arnold con gashford es perfecto ya depende de lo que quieras utilizar porque esta carta como digo no me parece mala pero claro hay mejores por supuesto hay mejores cartas chacos gran jugador el harry maguire el balón de oro claro que sí el que sentía el valor más caro de la historia del fútbol es bestial es una carta que es buenísima mis chacos así que yo al menos la recomiendo estuvo más caro que mis amigos halan así que imagínense pues debe ser una cartaza no no sé qué decir más no me parece mejor carta que un nvp oro para mí no es mejor que un nvp oro ni siquiera chacos y no es mejor obviamente que arnold firmino que han salido hace hace muy poco en ese ese así que nada y chacos gracias por ver esta review que puede ser una carta que igual es diversión o sea no ya no hay cartas malas ya no hay cartas malas pero claro si tuviera que dar mi opinión de acá no pasa nada con este harry maguire un beso a todos chacos gracias por ver esta review un beso y bueno se viene creo que gabi así que atentos todos chacos cuídense de juntos